se puede decir que águila y dragón son equipos hermanos son de la misma ciudad juegan en el mismo estadio han compartido jugadores etcétera y en ambos equipos hay algo en común el apellido lizama álvaro es el más conocido no sólo por jugar para águila también pasó por procesos de selecciones menores y ha venido en auge en los últimos torneos la del domingo será su segunda final en liga mayor creo que tenemos pensado hacer muchas cosas pues tomarnos fotos antes de la final porque a ver cuándo va a volver a pasar eso que nos volvemos a enfrentar a una final tal vez en partidos regulares y así pero en una final es algo especial es donde todos quieren estar blas es dos años mayor que su hermano y ha sido base en el dragón de davido marcevilla no ha logrado marcar gol en este torneo pero puede darse este domingo llegamos como david contra goleadas ellos son los grandes quieren quieren ganar ellos igual nosotros y pues hay que demostrar en terreno en la cancha pues que no es una casualidad que estamos ahí en la final los lizama viven una semana especial blas nos cuenta cómo están en su casa desde su visión creo que mi familia se inclina más por dragón porque por porque más humilde equipo más humilde pero los que estamos aquí en el salvador va me apoyan a mí pero los de eeuu apoyan más a mi hermano águila y todo y por ahí una tía que tengo allá me manda un mensaje en la mañana y me dice dale blas le me dice que te van a ser campeón y como a la media hora se lo manda a mi hermano y le dice álvaro le dice le mandé un mensaje a hablar que va a ser el campeón pero yo soy aguilucha y ustedes son mejor equipo dice pero no y según álvaro esto es cierto no tal vez le dicen eso para que se motive pero pero en realidad no mi papá cuando está un poco más joven apoyaba al águila y no creo que ahora se quiera cambiar además no sé como le digo soy el menor y y a que ayer estaba hablando con mi papá y le dije mire y a quién va a apoyar y me dijo cállate no le decir a otro habla me dijo pero por águila me yo quisiera que él estuviera aquí conmigo pero en este en este momento nos vamos a enfrentar él le va a tocar marcarme y a ver qué tal va a estar el partido lo cierto es que estos hermanos dejarán todo parentesco atrás el domingo uno de verde y otro de naranja y negro sí creo que cada quien defiende su trabajo cada cada quien va a hacer lo suyo y nadie va a realer nada porque tanto es él va a querer ser campeón yo también y esa sensación que que muchas pero muchos jugadores han vivido yo quiero sentirla yo no he sido campeón todavía y espero ese domingo dejarlo todo aportar lo más que pueda para el equipo para para traer ese número 16 para aquí cuando estábamos en semifinal yo le deseaba lo mejor a él que primero Dios pasara igual él a mí y hoy que estamos en la final pues no le deseo nada pues yo quiero ser campeón él igual para mí ya le dije yo que por ratas me puedo olvidar que es mi hermano hay que hay que luchar lo que hemos venido haciendo y y confiando en Dios pues que el dragón podamos traerlo ese título que anhelamos nosotros pues humildemente y dedicárselo a la afición linda que tenemos para olimpia 33 milton aparicio